El poema número 10 Mira como arde el aire Éramos niños en los bombardeos Los aviones, los aviones Éramos niños en los bombardeos Subíamos corriendo la escalera A la azotea Los nuestros Son los nuestros Blancas siluetas contra el sol Pero no eran los nuestros Y otra vez bajábamos corriendo Mientras temblaban La casa y sus cimientos Corriendo hacia la calle Al refugio de los niños Eran tiempos Difíciles y oscuros